Bueno, pues aquí tenemos el M4 CM16. Como tal, este arma, según me han explicado, no existe en la vida general. Este arma está hecha para EXO. Con lo cual, al ser una M4, en primer lugar os hablaré sobre la M4 y probablemente también sobre la M4 A1. Como os dije en el anterior capítulo sobre la M16, la M16 tiene varias variantes, por así decirlo, y cada una de ellas se emplea para cierto tipo de cosas. Esta, concretamente, es una carabina. Se usa principalmente desde los años 90, a mitades de los 90, hasta la actualidad. Este arma no se ha dejado de usar. Ha participado en operaciones como, por ejemplo, la guerra de Afganistán, Irak, Líbano, contra la guerra del narcotráfico en México. Pero, sobre todo, se usa o se emplea para operaciones policiales, ya que este arma, al ser tan compacta, nos ofrece la posibilidad de que sea muy manejable en espacios cerrados y es mucho más rápida. Para este tipo de intervenciones. Además, también se usa para operaciones militares especiales. También hay que decir que se usa por diferentes ejércitos del mundo, como puede ser, por ejemplo, el ejército argentino, las fuerzas especiales argentinas o también las fuerzas de seguridad del Kosovo. Voy a hablaros un poco de esta réplica. Esta réplica es una CM-16 SRS de la marca G&G. En esta réplica podemos encontrar gatillo electrónico, lo cual nos permitirá elegir el modo disparo entre automático, semiautomático y ráfaga de tres tiros. El cañón de esta réplica es de 2,5 milímetros, haciéndola una arma corta. Esta cinta es una señal de que en algunos campos la réplica se puede usar a distancia cero, contacto directo. El motor, en la mayoría de las réplicas, lo encontramos en la empuñadura. Aquí se puede apreciar la entrada para acceder a él. También cuenta con unas alzas de hierro de la propia casa, abatibles. Un grip añadido de media distancia, culata táctica con varios ajustes, tiene un pequeño depósito, diferentes alturas. En algunas réplicas la batería se puede poner tanto en el guardamanos como en el propio cuerpo o, como es el caso, en esta réplica en la parte trasera. Esta sería el acceso. Podéis ver el conector de la batería. Esta es una batería de litio, de lipo, perdón, de 7,4 voltios y sirve para que el arma funcione 4, 5, 6 horas incluso, sin ningún tipo de problema. La batería está, si no me equivoco, está rondando los 12-15 euros. No son muy caras, son asequibles. Y la verdad que al ser lipo no da muchos problemas. Esta réplica, sin ningún accesorio, está aproximadamente rondando los 2,20 kg aproximadamente. En ella podemos encontrar diversas funciones, como podría ser el acceso al hop, el cual nos permite regular una goma, que a resumidas cuentas nos permite hacer que la bola se eleve o descienda, dependiendo de las condiciones en las que nos encontramos en la partida. Aquí encontraríamos el selector de tiro, automático, semi y el seguro. Este botón es funcional, no es funcional, perdón. Y después, con este tendríamos para retirar el cargador. En este caso, tenemos diferentes modelos de cargadores. Este es un cargador que permite equipar más BBs y también es un poco más bonito, hablando estéticamente. El cañón es un modelo K-Mod, el cual, si queremos añadirle accesorios, puede darnos algún problema, ya que tendríamos que buscar unos enganches específicos para que asamblen bien. Como podéis ver, aquí hay uno añadido. Pero el arma ya lleva un RISC de serie, en el cual están montadas las miras. La réplica, cuando viene de serie, viene solo el cuerpo, motor, mosfet, todos los añadidos y un cargador Hi-Cup. En este caso no lo tengo. Los Hi-Cups llevan una ruedecita de abajo, en los cuales te permite cargarla simplemente haciendo un leve movimiento. En bastantes campos no está permitido el uso de Hi-Cups, ya que marcan una diferencia bastante relevante frente a un enemigo, el cual tiene que parar a cargar sus cargadores. La réplica de serie está rondando unos 200-230€, aparte unos 15 de la batería y las municiones que te pueden costar desde 5 a 6€ por páginas de internet, a incluso 10€, 11€, depende. Hay diferentes tipos de BBs. Las hay normales y las hay que son biodegradables. En este caso, estas son biodegradables. Estas BBs son de 0,25 gramos. En el Airsoft, el gramaje puede depender de la réplica que estés usando. Algunas réplicas, como pueden ser los francotiradores, necesitarán BBs de mayor peso, ya que la distancia que tiene que recorrer es mayor. En otras armas, como pueden ser subfusiles o pistolas, con bolas de 0,20 a 0,25 sobraría, ya que la bola no tiene que recorrer una gran distancia. En este caso, un kit como el que podemos ver aquí, lo básico, dos cargadores, una batería, un tico-tico para cargar las BBs en los cargadores. Aquí hay un ejemplo, que siempre va bien saberlo. Podrías ver que ya están cargadas. En total, este set estaría rondando unos 260€, 250€. Depende un poco de la marca de cargadores. Estos son más baratos que estos. Las baterías están todas sobre el mismo precio y también depende un poco del modelo de la réplica. En general, esta es una buena réplica para empezar en lo que es el mundo del Airsoft. Las hay más baratas, más económicas y más asequibles. Pero esta es para un nivel entre principiante e intermedio, diría yo. Debido al precio, que ya es una suma un poco más alta. Es una arma bastante ergonómica, es pequeña, es manejable, no da muchos problemas, no tiene un peso muy elevado, ya que la mayoría del cuerpo está hecho en plástico resistente. Y es todo de plástico, excepto el guardamanos, que sí que es de aluminio. Bueno, pues aquí tenemos, ya os hemos presentado la M4 CM16 SRS. En el anterior vídeo me explayé más hablando un poco sobre la historia del arma y tal, pero aquí, en este caso, en esta arma, no hay mucho que contar sobre esto. Históricamente, este arma no es muy relevante, sí que es muy usada, eso es cierto. La usan muchos ejércitos de todo el mundo, no solo estadounidense, aunque esté fabricada por la empresa Cole de Estados Unidos. Bien, pues ahora ya, dicho todo esto, habiendo escuchado ya a nuestro experto, que ha venido a presentarnos su arma, la réplica es suya, vamos a ver cómo se comporta este arma, tanto en precisión como en potencia. Vamos a probarlo y vamos a hacerlo igual que el capítulo pasado, ya que en este caso me habría gustado preparar gel balístico, pero no he tenido tiempo, así que lo vamos a hacer otra vez con una naranja y vamos a dispararle a un bote de refrescos desde lejos. A ver qué tal, en términos de precisión y tal. Vamos a probar primero la potencia del arma contra aquella naranja, como hicimos en el anterior capítulo. Vamos a probar la potencia primeramente con el automático, y luego probaremos la precisión con el semiautomático. Vamos allá. Bueno, visto lo visto, lo que ha pasado con la naranja, vamos a pasar de la naranja y vamos a darle directamente a la puerta de madera, ¿vale? A ver qué tal. Bueno, pues vamos a probar la precisión. Bueno, gente, pues hasta aquí el segundo capítulo de las réplicas de Airsoft. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis más capítulos de este estilo, probando las armas, hablando un poquito sobre ellas, sobre cada réplica y tal, ya sabéis, apoyad este vídeo con un fuerte like y nada, nos vemos en el siguiente.